Bueno, yo soy Martín Lamas, soy profesor de Historia y trabajo en Escuelas Nocturnas de Cipolete. Y bueno, vine acá a acompañar el reclamo de todos los compañeros, más que nada, digamos, protestar por el tema de los descuentos, excesivos, arbitrarios, que nos hicieron, porque nos descontaron mucho más que lo que correspondía, pero además no correspondía ningún descuento, porque, bueno, porque hay derecho a huelga, estamos en un sistema democrático, con un sindicato que nos ampara, o que nos tendría que amparar, entonces el principal reclamo es ese, pero levantando el resto del pliego, que tiene que ver con lo salarial, un salario que acompañe la inflación, el tema del arreglo de las escuelas, el tema de las irregularidades con la cuestión de la jubilación, le están haciendo pagar a los jubilados, cosas que tendría que haber pagado el Estado, pero no ahora, sino hace muchos años, y en eso también contó con acuerdo de la conducción sindical, así que, bueno, principalmente esos son los reclamos que levantamos y que uno viene a acompañar acá.